Tenemos una cantidad inmensa de jóvenes, de los que se llaman los ninis, que ni estudian ni trabajan, porque son chicos que salieron del sistema educativo y no tienen ninguna oportunidad en la vida. ¿A qué trabajo puede aspirar alguien que no ha terminado el colegio? El día de ayer, Luis Alberto Quintanilla, director regional de educación de Lima, dio en exitosa, o hizo en exitosa, acá en Hablemos Claro, un diagnóstico absolutamente dramático, pero también absolutamente realista de lo que está pasando en la educación peruana. Y a partir de lo que ocurre en Lima, en la capital, donde se concentra la tercera parte de la población del país y la mayor cantidad de los recursos nacionales se gastan. Y esto es tremendo, porque es la señal de cómo es posible que nos haya ocurrido que el Perú sea un país que ha celebrado tanto el crecimiento macroeconómico y el aumento de sus ingresos, la multiplicación del presupuesto, el milagro peruano se suponía que éramos, y sin embargo, el día de ayer, el director regional de educación nos revela cifras que son escalofriantes. Hay 15 mil aulas que hacen falta en Lima para afrontar los retos de los déficits que tienen en términos de inversión de capital, tienen 0.14% de su presupuesto total. Hasta el inicio de la pandemia había medio millón de niños y jóvenes que deberían estar estudiando y no lo estaban haciendo. 300 mil de ellos porque simplemente no se inscribieron, y 200 mil porque desertaron. Y esta situación se ha empeorado, o se ha agravado aún más a raíz y después de la pandemia. Es decir, que la situación es aún peor, que tenemos una cantidad inmensa de jóvenes, de los que se llaman los ninis, que ni estudian ni trabajan, porque son chicos que salieron del sistema educativo y no tienen ninguna oportunidad en la vida. ¿A qué trabajo puede aspirar alguien que no ha terminado el colegio? ¿A qué ingresos puede pretender? Y a esto se suma un drama adicional, que es la calidad de la educación que nuestros chicos están recibiendo. No llegamos al 20% en las evaluaciones, no se llega al 20% del rendimiento mínimo que los estudiantes deberían tener. Es decir, 8 de cada 10 de nuestros estudiantes no califican. Y cuando terminan el colegio, lo que aprendieron en el colegio no les sirve en términos efectivos para la vida. Es decir, no están preparados para trabajar, no manejan los instrumentos tecnológicos que requiere el mundo moderno, como las computadoras, los programas y demás. No hablan un idioma, además del español, que debería ser el inglés, que se ha convertido en el idioma universal. Y finalmente tienen una educación de tal déficit que se convierten en trabajadores de baja productividad y de baja calidad en su eficiencia. Y este es el tremendo drama nacional. Pero este es el resultado de políticas equivocadas e irresponsables. Porque lo que se ha hecho a lo largo de las últimas décadas es abandonar de una manera criminal la educación pública y no invertir los recursos que deberían invertirse en ella. Y se ha permitido el desarrollo de una educación privada en la mayoría de los casos de pésima calidad. Porque la educación tiene un costo. Pagar los estudios de un chico en el colegio y más aún, el costo de una educación superior vale dinero. Y no se puede pretender con cuotas insignificantes pagar una educación de calidad porque nos estamos engañando y ese engaño ya fue revelado. Esta es la realidad que estamos viviendo. Y tenemos un problema adicional. El Perú necesita cada año 300 mil técnicos y solo producimos 100 mil al año. Y sin embargo tenemos paralelamente profesiones universitarias y tenemos el país lleno de profesionales que han ido a la universidad y que están trabajando de ambulantes, de taxistas, de taxicolectiveros, de cualquier cosa menos de aquello que estudiaron porque no hay mercado laboral para esas profesiones. Entonces estamos enfrentados ante un enorme reto donde lo que nos decía el profesor Quintanilla el día de ayer no es solo un problema de recursos. Es cierto que necesitamos invertir muchísimo más de lo que deberíamos invertir en educación. Pero lo que hace falta también es gestión del recurso público. Un gasto adecuado, correcto, inteligente, eficiente del dinero que se tiene para lograr los objetivos. Pero para eso, en primer lugar, hay que tener objetivos. Hay que saber a dónde pretendemos llegar. Y de lo que nos está hablando el profesor Quintanilla y que resulta esperanzador porque felizmente en el Perú, así como tenemos un aparato de Estado ineficiente y corrupto, tenemos algunos funcionarios que sí están comprometidos con la transformación positiva del país y que tienen sueños con respecto hacia dónde el Perú debería llegar para ser un país moderno. Y el profesor Quintanilla ha dicho tenemos que lograr que en unos años logremos que al terminar el colegio nuestros chicos tengan una triple certificación, que tengan una certificación técnica que les permita, por un lado, haber estudiado en el colegio algo que los prepara para estudiar una carrera que debería ser en la mayor parte de los casos técnica porque eso es lo que requiere el mercado laboral, pero que así no decidan estudiar una educación superior. Estén calificados para realizar algún trabajo en el área en la que ellos sean potencialmente más capaces. Y para eso debe servir el colegio, para prepararlos para el mercado laboral. Pero en segundo lugar, es necesario que todos los chicos que terminen el colegio en el Perú sepan inglés y sepan todo aquello que se necesita saber sobre computación, sobre programas y sobre el manejo de las nuevas tecnologías. Y de esa manera vamos a producir una transformación extraordinaria en la calidad de nuestros trabajadores y en la calidad de la vida de la gente a partir de eso. Porque entre un chico que sale hoy del colegio y que al único que puede aspirar es a ser mototaxista o pararse en una esquina a cuidar un barrio, a un chico que termine con estas certificaciones que pretende el Ministerio de Educación, lo que va a ocurrir es un cambio extraordinariamente significativo, no solo en la educación peruana, sino en la vida de las personas. Es absolutamente indispensable que le pongamos prioridad a este tema. Ningún país tiene futuro si no invierte en la educación de sus niños y jóvenes, si no le presta atención a la calidad que esa educación debe tener. Estamos discutiendo, y eso es patético, lo que está pasando y que nos lo contó el profesor Quintanilla. Colegios que no tienen electricidad, colegios que no tienen agua potable y alcantarillado en la ciudad de Lima. Colegios que están en unas condiciones de precariedad increíble que deberían ser derruidos porque el permanecer en ellos supone exponer a sus estudiantes, profesores y trabajadores al riesgo de perder la vida. Si hay un terremoto, porque son edificios que ya no son aptos para ser usados. En esas condiciones de infraestructura estamos, y eso es lo que estamos discutiendo cuando deberíamos estar discutiendo los contenidos de la educación para convertirnos en un país moderno cuyo principal instrumento y potencial no es el cobre o el oro, sino su gente bien educada. Este es uno de los temas que debería estar en la agenda, en el centro de la agenda nacional, y lamentablemente no está. Lamentablemente no está. Y hay que tomar el compromiso, y nosotros lo hemos asumido, de insistir cada día sobre este tema y de la responsabilidad que tenemos, no solo por un problema de respeto a nuestros niños y jóvenes, sino sobre todo porque tenemos que ser conscientes que es la mejor manera de invertir en el futuro del país, educar de una manera adecuada y moderna a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Y ya está. Y ya está.